Hola, en este vídeo explicaré cómo resolver el problema de la cinemática inversa con robots manipuladores serie usando coppelia sim y concretamente el plugin simi-k. Este vídeo es una continuación del vídeo anterior en el que expliqué cómo resolver este problema de la cinemática inversa a partir de objetos que existían en la escena. Aquí veremos cómo crear manualmente los elementos que necesita el plugin para resolver el problema de la cinemática inversa, lo que dará muchas más posibilidades de controlar las soluciones obtenidas. Los objetivos de la presentación son por un lado seguir avanzando en aprender a cómo utilizar este plugin simi-k de coppelia sim. Hablaré sobre la diferencia entre los objetos de la escena y los objetos del plugin, ya los mencionamos anteriormente pero lo volveré a remarcar. Veremos cómo usar la cinemática directa para posicionar, en este caso, el dummy que necesitamos en la punta del robot y cómo preparar todo el entorno que necesita el plugin para poder calcular la cinemática inversa. Y por último veremos cómo calcular trayectorias para moverse desde la conferencia actual hasta la posición final deseada de forma relativamente suave. Vamos a distinguir entre objetos de la escena y objetos pertenecientes al plugin i-k. Lo primero que debemos hacer es crear el entorno i-k, es decir, el entorno dentro del plugin de simi-k. Después crearemos una serie de elementos i-k que son los dummies de la base del robot, del efector final o la punta, el objetivo alcanzar y las articulaciones. Todos estos objetos se crean dentro del entorno i-k y podemos hacerlo sin necesidad de tener objetos duplicados en la escena de coppelia sim. De hecho aquí los únicos objetos que necesitamos de la escena son como tal los eslabones y las articulaciones que conforman el propio robot. ¿Vale? Si lo comparamos con lo que habíamos visto en el vídeo anterior, aquí he creado el dummy target pero lo he creado por conveniencia para poder visualizar la posición a la que debemos de converger o a la que el robot debe converger. Pero no he entendido por qué existir en el entorno de coppelia sim, ¿vale? la escena de coppelia sim. Sí que debe existir, sin embargo, en lo que es el entorno del plugin i-k. ¿Vale? Por conveniencia también vamos a posicionar lo que es el dummy de la base en la posición cero cero cero, aunque no tenía por qué ser así. Y como digo, el dummy de la punta lo posicionaremos utilizando la cinemática directa, que ahora lo veremos. La función de h que os incluyo aquí permite obtener precisamente las matrices de transformación homogéneas usando los parámetros de Dermil-Hartenberg. Esto es algo que también vimos en un vídeo anterior con la cinemática directa del robot y aquí he añadido una función que concretamente lo que permite es obtener la matriz de transformación del efector final y que se obtiene pues simplemente pos multiplicando las matrices de Dermil-Hartenberg, llamando a la función de h para cada una de las articulaciones. ¿Vale? Esta matriz, como veis abajo, la usamos para obtener la matriz a n que nos representa la matriz de transformación de la punta del robot y eso lo usaremos para posicionar el dummy y también la matriz a cero que lo utilizaremos para posicionar el dummy de la base. ¿Vale? Bien, pues empezamos a... lógicamente también necesitaremos crear el entorno de la cinemática inversa y crearemos tres dummies. ¿Vale? Uno para la base, otro para la punta y el tercero para el objetivo. Los dummies de la base y la punta los posicionaremos según las transformaciones a cero y a n que hemos visto anteriormente. Además, estableceremos una vinculación entre la punta y el objetivo para que el plugin sepa cuál es cuál es su tarea a resolver y en concreto cómo llevar o tiene que tratar de resolver cómo llevar la punta hasta el objetivo. ¿Vale? Y eso lo haremos con la función sim-ik set-linked dummy. Posteriormente crearemos las articulaciones dentro del entorno ICA. El código que muestro aquí permite crear y configurar las articulaciones en realidad a partir de las articulaciones que ya existen en la escena. ¿Vale? Las del robot. La variable JOINTS, por tanto, se trata de una tabla con los manejadores de las articulaciones de la escena de copelesim. Mientras que la variable ICA JOINTS es la tabla que contiene los manejadores pero del entorno ICA. Son, como digo, objetos diferentes. Como se puede apreciar, creamos las articulaciones considerando, pues, por ejemplo, también el tipo de articulación, ya sea de revolución o prismática, los intervalos que tiene, es decir, la posición mínima y el rango que tiene la articulación, su posición o el valor que tiene la articulación, su posición y orientación, etcétera. Bien, una vez hemos creado todos estos elementos necesarios, establecemos la relación de jerarquía entre ellos como corresponde. ¿Vale? Como se trata de un robot manipulador serie, el dummy, base es el padre de todos los objetos vamos añadiendo las articulaciones, cada una de ellas es hija de la articulación anterior. ¿Vale? Para completar la jerarquía tenemos que añadir el dummy de la punta que debe ser hijo de la última de las articulaciones. Además debemos de crear el grupo con el que los elementos o con todos los elementos que hemos creado hasta ahora el momento para poder resolver el problema cinemático. ¿Vale? Tal y como vimos en el vídeo anterior, aquí os he puesto un ejemplo de cómo hacerlo con el método de la pseudoinversa. ¿Vale? Pero recordad que existían diferentes métodos de cálculo y que podíamos incluso también configurar el problema con diferentes tipos de restricciones. Bien, pues por fin estamos en condiciones de resolver el problema de la cinemática inversa y aquí en el código que os muestro, fijaos que la primera parte lo que hago es establecer manualmente una posición alcanzar. ¿Vale? Con lo que posiciono el objeto simTarget que es de la escena de copia de sim en esa posición y orientación para que lo tengamos, para que podamos visualizarlo y hago lo propio también con el objeto ICATarget que es del entorno ICA, recordad. ¿Vale? Bien, en realidad lo importante aquí es la función simica getConfigForTipPose que permite precisamente resolver el problema de cinemática inversa. La función devuelve, en caso de encontrar una solución, una lista con los valores de las articulaciones. Uno de los parámetros más importantes a determinar es precisamente la precisión con la que queremos encontrar una solución factible. ¿Vale? Bueno, pues internamente el plugin prueba con múltiples configuraciones hasta encontrar una que satisfaga las restricciones que le hemos impuesto y en este caso, por ejemplo, estamos utilizando como criterio o de esta umbral de distancia que queremos el valor cero con uno, que en realidad no son metros, es una combinación de metros con orientación. ¿Vale? Pero bueno, esto es algo avanzado y tampoco merece la pena mencionar. Bien, también podemos determinar el tiempo que queremos que dedique esta función a tratar de resolver este problema. Aquí lo he fijado a cero con cinco segundos. Como sabéis, la solución de la cinemática inversa no tiene por qué ser única y de hecho aquí os muestro tres ejemplos en el que el robot es capaz de alcanzar la posición exigida y lo hace de tres formas diferentes. ¿Vale? Como podéis observar. ¿De acuerdo? Y esto cada vez que llevemos a la función que hemos visto anteriormente sucederá. ¿Por qué? Porque las soluciones que va encontrando son todas ellas correctas y, como he dicho, prueba con varias de ellas y hasta que considera que la mejor que ha encontrado ha sido una determinada. Pero todas ellas cumplen con las restricciones que hemos impuesto. El plugin permite generar trayectorias desde la posición actual de la punta del efector final hasta el dummy objetivo. Para ello debemos usar la función simik generatePath, ¿vale? Que requiere que especificemos el entorno ik, ¿vale? Como veis, el grupo ik, ya sea de un algoritmo o de otro, lo que sea. Las articulaciones, ¿vale? Toda la lista con todas las articulaciones y, en este caso, la punta del robot. También le indicaremos como último argumento el número de configuraciones que debe tener esta trayectoria. Este es el número de puntos que debe tener esta trayectoria. Bien, pues el valor devuelto es una tabla con todas y cada una de las valores de las articulaciones, una detrás de otra, para todos y cada uno de la secuencia de puntos que ha encontrado a lo largo de la trayectoria. Podemos simplemente organizar esta información en un formato matriz y luego podemos aplicar estos elementos para cada una fila de esta matriz representará las, en este caso el robot tiene siete grados de libertad por las siete posiciones que deben de tener las articulaciones y, por ejemplo, esto lo podemos usar dentro de la función syscallactuation para que el robot realmente se mueva y veamos cómo va desde la posición actual hasta la posición que le hemos pedido. Bien, en este vídeo vemos cómo funciona el generador de trayectorias, vamos a verlo. Como veis es capaz de mover desde la posición inicial hasta la posición final que le hemos exigido y ha sido el movimiento relativamente bastante suave. Bien, pues en esta presentación he explicado cómo resolver el problema de la filmática inversa con robots manipulados de serie en Coppelia SIM. Muchas gracias.